Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia histórica Y es que PlayerUnknown's Battlegrounds es el tercer juego más vendido de la historia de Steam GameEwell lo confirma, el manda más de Valve, además no concreta cuáles son los otros dos Aunque nos podemos hacer una idea, ¿no? El portal americano PC Gamer se ha hecho eco de esta entrevista realizada a el manda más de Valve, GameEwell Que ha hablado sobre varios temas relacionados con los juegos, con Steam y lo que tiene que ver, ¿no? Durante la conversación no dudó en confirmar que PlayerUnknown's Battlegrounds ya es el tercer juego más vendido de la historia de Steam Dice que la inversión en hardware y tecnología ayuda a hacer cosas buenas para la industria del videojuego Que puedes tener un juego relativamente nuevo como PUBG y sacar provecho de todo lo demás de los demás juegos multijugador Y su tecnología o el hecho de que China, por ejemplo, es ahora un gran mercado para cualquiera que desarrolle juegos en PC Con las presentes circunstancias, PUBG puede salir de la nada y convertirse en el tercer juego más vendido de la historia de Steam Además, dice que sus ingresos brutos ya le suponen ser el tercero en Steam en un plazo bastante corto Y respecto a los dos primeros, pues no concreto, pero seguramente sean Dota 2, Counter-Strike, Global Offensive o Team 432 Los tres son propiedad de GameEwell, aunque no fue muy claro a la hora de especificar Recordad que Valve recientemente aseguró y confirmó de mano, de boca, de GameEwell que volverían a lanzar juegos Así que es una gran noticia también Muchas gracias a todos por estar ahí, like favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!